Daría cuenta cómo ponérselo. ¿Por qué zonas anduvo Abril? Como para tener en cuenta, pero también podemos entender que alguien lo ha agarrado y se lo ha podido llevar. Aproximadamente, ¿qué zona fue la que estuvo Abril el día viernes? Bueno, Abril va al Instituto Argentino Modelo, que queda en Irigoyen y Primera Junta, y de ahí se trasladó en auto a Neuquén y Río Negro. Bueno, no salieron, no anduvieron. El tema es que por ahí puede haber caído cuando se bajó del coche, mientras se trasladaban es difícil, porque los padres de él y de la nena que fue son muy cuidadosos en ese aspecto, pero realmente no sabemos. En algún lugar de esos dos o en el trayecto se ha perdido y bueno, esperamos que parezca. ¿Podrías dejar un número de contacto? Sí, les dejo mi teléfono, el teléfono es 223-505-8192. Por favor, el que tenga algún dato, mi hija lo va a agradecer eternamente, porque realmente lo necesita para estudiar, para su mundo de relación. Y bueno, les repito, no es un aparato que tenga ningún tipo de valor más que para el uso que ella le da. Gracias. Gracias.